Hola Sleepy Kitties Al habla Carol Hoy voy a ver muchos susurros Susurros, ros, ros Inaudible con mucho aire Inaudible con mucho aire Que me lo habéis pedido Mucho, 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 mucho Y los triggers de aire también Así que empecemos Relájate Ponte en una posición cómoda Y empecemos con los tingles, tingles, tingles Costillitas Bien Voy a quitar estas pelesitas Que tienen los micros Hoy Esta culpa De Chessy 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 Todo Culpa Culpa Leches Que lo podéis oír dándose Un baño Como si nada Para Sleepy Kitties Sleepy Kitties Sleepy Kitties Sleepy Kitties Es que Empecemos Un poquito Un poquito Con El Inaudible 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 Venga, vamos allá el otro día de abajo no sé si no he querido el señor de abajo usa pero no creo que se puede porque por lo que me ha dicho es un poco agresiva entonces yo creo que quería para hacer jugadores con los ojos del oído con mucho 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 y creo que puedo poner el tema de las dos a ver a ver a ver creo que esto es un poco mejor para hacer unidad audible aunque lo que te quería cuando dijiste el micrófono no se puede subir tan alto no perdón eso ha sido mi anillo oye gato pulgoso estamos intentando relajarnos gracias gracias si eso vamos a ver con eso que había una vez una vez mi gente que la ASMR no era solo para dormir eso es algo que pasa mucho 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 es que la gente se cree todo el tiempo que la ASMR es solo para dormir la ASMR y que pasa a veces a veces a veces a veces a veces como que la ASMR no es solo para dormir la ASMR para trabajar en cualquier situación ya sea estudiante o quizás también porque simplemente la 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 no tiene que ser por alguna razón en concreto lo que sea que ni se puede sentir mejor no lo puede hacer no no lo tiene que hacer algo simplemente porque lo hacen los demás pero si lo que dice gusta el oído con un montón un montón donde haremos una miraza a veces en la base en la orejita 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 ya no hay que sentir como que te estoy haciendo coquete coquete ay niñera y tenemos que ver este lado también esta vaca porque puede decir que no puede arreglarte puede arreglarte puede abandonar o puede hacer y la gente puede ya 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 depende del gusto de cada una como vas sleeping que 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 ha sido un inaudible facilito no digamos que como para nivel principiante si no no crees que ha sido fácil facilito fácil fácil facilito 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 muy bien muy bien quizás me tengo que hacer como más bajita para esto me puedo quedar así de bajita te imaginas y luego vamos a la otra orejita y soy más alta más alta te gusta sleeping que te haga cosquillitas que te haga cosquillitas en las orejas vamos a el piso de abajo muy bien entonces realmente ahora que la miro parezca porque soy así de bajita verdad es muy muy real bueno entonces ahora creo que deberíamos de dar paso a los triggers de aire los triggers de aire vienen de un vídeo vamos al piso de arriba vienen de un vídeo que hice el verano pasado sí 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 mira todo lo que me ha crecido el pelo lo pondré por aquí me ha crecido mucho el pelo y creo que se va a quedar rubio creo de momento sí y en un vídeo en el que yo hacía muchos muchos triggers de aire todo eran triggers de aire vamos a probarlo a ver si te hubiese tan vamos allá bueno empecemos con el shup 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 Shoop 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 hay otro trigger que yo haría en el video de recupera las cosquillas y era tal que así y muchos 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 me decíais que sentíais el aire de lo real que sonaba en vuestras orejitas 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 así worth erre é orejitas que tal? dirías que te ha gustado o no? me ha gustado ese trigger de aire ese trigger, trigger, trigger de aire muy bien que das ahora mismo? es hora de que volvamos, volvamos 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 a aire a aire con mucho, mucho mucho más vamos a hacerlo pero un poco más de veces vale? venga no 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 pero siempre parecía como que había pero no pero no tenía mucho sentido la verdad era algo un poco extraño pero una otra era normal antes de una otra era una otra 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 que otra otra que otra otra que otra era que cerco, cerco, cerco aqui recuerda que seria masוה Wasbel ¿Estás bien? Y ahora te tienes que hacer una una cosa siguiente a la hora de dar la pasación y ahora tienes la otra siguiente y ahora te digo porque hacemos una buena manera de la pasada podemos ir a jugar los demás y ahora tenemos para mi pasar mucho, 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 mucho tranquilamente todo el río de la boca, todo el río de la boca eso es así para luego luego parece que como que lo... pero tiene como que de... aromas de la boca, de la boca conectarlo para ver lo que yo diría que relajaba pero como en un miedo estaba bueno en algún momento pero eso es algo que no se sabe si me voy a tener tiempo no me voy a tener tiempo por lo que hace tu creyente y para venir y si me voy a decir que se me voy a dejar de todo eso no creo que sea no es perfecta no es tan nerviosa que te ha parecido, Slipikete? que te ha parecido sinudible? has entendido algo? has entendido? has entendido? has entendido algo? te estás haciendo sinudible? es algo más difícil, verdad? bastante, bastante, si bastante, bastante más debe ser pero lo has hecho muy, muy bien lo has hecho muy bien lo has hecho muy bien no te preocupes si no, yo estoy muy orgullosa si que lo hayas hecho tampoco lo has hecho muy bien ahora para ir terminando vamos a hacer un poquitito más de... 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 vamos a ver eso de aire falta de... 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 así... deformed de... de ¿suscribíes? Esa es la episode de la campanita y tú y yo nos vemos en el siguiente capítulo, vale? a ver con qué te sorprendo sí, bueno, te amo